Yo quise imaginar que sabría esperar engañándome sin más Siento tanta soledad que no veo ya el final de esta eterna ansiedad porque sin tu amor me derrindo si solo cargo he sueñado sin ti no me salvaré espera un bloque un minuto sin tu amor es un infierno en mi interior y me derrindo la distancia entre los dos hace fuerte nuestro amor sin oído ni ritmo por favor que acabe pronto esta pesadilla cruel que hace perder mi control porque sin tu amor me derrindo solo carne o hueso y yo sin ti no me salvaré esperándote un minuto sin tu amor es un infierno en mi interior y me derrumba me consumas sin piedad pensar que un día volverá sentir en tu piel y abrazar todo tu ser y me derrumbó y me derrumba soy solo carne o hueso yo sin ti no me salvaré esperándote un minuto sin tu amor un minuto sin tu amor es un infierno en mi interior y me derrumba y me derrumba contigo ah ah